Hoy quiero beber ron y tequila para olvidar la despedida que daña mi corazón Dicen que los hombres son ingratos y las mujeres no lloran, pero se volteó la torta Pero hay heridas que no sanan con tequila y ese día tus amigas se ofrecían Y no te asustes cuando me veas con otra y quizás tú la conozcas porque armaban tus historias Te hacían el cuarto para dejarme solito y ella aprovechar conmigo y sacarme tu cariño Y te recuerdo corazón que esto se paga con traición Tú le atentaste a nuestro amor y te dolió Porque mañana sin el sol por tu ventana, sin café por la mañana, ya tu carta está jugada Y también se vale llorar a severo, gózalo sin miedo Y no te asustes cuando me veas con otra y quizás tú la conozcas porque armaban tus historias Te hacían el cuarto para dejarme solito y ella aprovechar conmigo y sacarme tu cariño Y te recuerdo corazón que esto se paga con traición Tú le atentaste a nuestro amor y te dolió Porque mañana sin el sol por tu ventana, sin café por la mañana, ya tu carta está jugada Ya tu carta está jugada Y a tu carta está jugada Ya tu carta está jugada